Miranda. ¿De qué entidad sos? ¿De alguna escuela en especial? ¿Alguna organización? Yo soy del M.O.S., Movimiento de Unidad Secundaria, y voy a la Quirós. Es llamativo, ¿no?, que estando de vacaciones, ustedes puedan nuclearse y que tengan esta madurez, ¿no es cierto?, siendo tan jóvenes, para reflexionar y concientizar a la ciudad de Paraná acerca de esta materia, como es nada menos que la violencia de género. Claro, sí, es un tema que nos afecta a todas, a nosotras, principalmente como secundarias, que estamos expuestas a noviazgos violentos y que no sea así en las escuelas. En general, a las mujeres nos afecta en que nos matan cada 26 horas, de acá de lo que va el año, mataron más de 30 mujeres, y por todas esas cosas, nosotros entendemos que se tiene que levantar la ley de emergencia y violencia contra las mujeres a nivel nacional y provincial. Han creado algunos volantes como para ir repartiendo a los transeúntes. ¿Tu nombre es? Gianela. Gianela, contanos, también se han preparado los pañuelitos color rosado, que llaman la atención para la concientización justamente de la violencia de género, la declaración de la emergencia nacional, ya directamente. Nacional y provincial. La provincial ya está... La provincial está en estado parlamentario. Nosotras hace muchos años venimos recorriendo las calles, hicimos una ley, la presentamos y no hubo... ¿Quorum? Claro, entonces está cajoneada. Nosotros lo que venimos haciendo los viernes rosas que han pasado es juntar firmas para la declaración nacional y provincial, porque en los dos están. O sea, nacionalmente ya también está presentada y nos dio quorum. Y bueno, para que se declare la ley, porque Macri nos destina 11 pesos con 36 centavos a cada mujer. Y nos matan cada 29 horas, entonces nos manifestamos por eso. A ver si te podés acercar un poquito y mostramos a la cámara justamente el volante que han preparado. ¿Cómo han trabajado? El volante es para... Ponelo a la cámara si se puede ver, exactamente. Explica los cinco puntos que tiene la ley de lo que estamos hablando, digamos. Que es el primero, es el presupuesto, es el más importante. Después está el patrocinio jurídico, los refugios, la ayuda económica, las promotoras territoriales en prevención de violencia. ¿Desde qué entidad han trabajado de esta manera? Desde la multisectorial de mujeres entrerrianas. Bueno, vamos a también recordar el caso en Entre Ríos, ¿no? El último caso que aconteció justamente en el Departamento Federal, donde pierde la vida una joven llamada Jessica. Y que, bueno, fue molida a palos por su pareja. Esta pareja después se suicida y estaba embarazada. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Mi nombre es Daniela Vera, soy del PTP. Exactamente. Esto es a partir de Jessica Ricalme, que, bueno, fue asesinada hace alrededor de 15 días en la provincia de Entre Ríos. Pues, nosotros hace un tiempo venimos expresándonos, digamos, en las calles y en esto que está planteado como los Viernes Rosas a nivel nacional. Si vos entras a nuestra página de Facebook, que es Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, están todos los lugares de la provincia que se vienen manifestando en relación a esto. Hay una amplitud muy grande de localidades que lo vienen tomando. Y, bueno, nosotras planteamos hoy la movilización de Antorchas para expresar, digamos, la necesidad de que no hay más tiempo para las mujeres. Es urgente. Es ya. En este sentido, ¿piensan leer algún documento allí, llegando a la esplanada de Casa de Gobierno? Exacto. La Multisectorial elaboró un documento único que va a leer en la puerta de la Casa de Gobierno, que, además, ha sido firmada por una cantidad de organizaciones a nivel provincial que vienen trabajando, si querés, en conjunto con nosotras en la campaña y que hoy, bueno, van a ser parte, digamos, de alguna manera, porque no pueden movilizarse hasta acá, los distintos lugares de las localidades, firmando y adhiriendo al documento. Entendemos que el movimiento de mujeres ha pegado un sacudón muy grande en toda la Argentina y todo el tiempo que hemos estado juntando firmas, la verdad es que la gente, es la primera vez que veo que hace fila para firmar la adhesión a la ley de emergencia. Hace fila, espera los 15 minutos que tiene que esperar para poder firmar. Es decir, hay una necesidad muy grande y entendemos que los gobiernos tienen que tomar a punto esto. ¡Gracias!